Continuamos con más información, las pruebas de laboratorio examinan muestras de sangre, orina o tejidos del cuerpo para obtener información sobre su salud. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonzoneña, teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. Las pruebas de laboratorio pueden ayudar a determinar un diagnóstico, planificar el tratamiento, verificar si el tratamiento es eficaz o vigilar la enfermedad con el transcurso del tiempo. Hay muestras que se toman en sangre, muestras que se toman en orina y otros fluidos corporales, como materia fecal. Entonces generalmente cuando se realiza el examen el paciente debe venir con una orden médica o en algunas ocasiones no necesita orden médica, especialmente cuando se van a realizar los paquetes promocionales que se realizan acá en Santa Mónica, como es lo del adulto sano, joven sano, agricultor sano. Una de las pruebas de laboratorio que se realiza con mayor frecuencia es a través de una muestra de sangre. Es una extracción que se realiza directamente de la vena, se le realiza pues una venoclisis al paciente, generalmente a nivel del pliegue de la mano o en el dorso pues en algunas ocasiones, dependiendo pues del acceso venoso que tenga el paciente. Para realizar una toma de muestras primero que todo tenemos que rotular muy bien los tubos y o sea cualquier recipiente que se va a utilizar para recoger la muestra y se deben llenar los datos del paciente completos para que nos vaya a ocurrir pues un error y lo vamos a confundir con otra muestra. Al momento de realizarse una prueba de laboratorio se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Hay pruebas que requieren ayuno, otras que no deben pues de ingerir alcohol antes de la prueba, otras que requieren pues abstinencia sexual dos o tres días antes. Es muy rico pues que el paciente primero se pase por acá y lo podamos orientar. Cuando se realizan pues esas muestras se deben de tener en cuenta todas las normas de bioseguridad, tener todos los elementos de protección personal, tapabocas, guantes, lentes o monogafas. Los resultados de estas pruebas de laboratorio son manejados con total confidencialidad.